La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UMSA, junto a la Carrera de Historia y el Archivo de la Paz, rendirán homenaje a los 213 años de la Gesta Libertaria de la Paz, convocando a docentes y estudiantes para rememorar el mismo y también homenajear el fallecimiento del mariscal Marcelo Quiroga Santa Cruz. Nosotros sí vamos a saludar de julio el gran día y vamos a convocar a nuestra población estudiantil, a nuestros docentes, para que mediante un video interactivo puedan manifestar su amor por nuestra ciudad, por qué amamos a la Ciudad de la Paz, qué nos identifica como paseños. Por medio de ellos nosotros también efectuaríamos un análisis y una entrevista en relación a la importancia de la Ciudad de la Paz, la importancia de la historia y el rol de Marcelo Quiroga Santa Cruz en nuestra historia. Posteriormente, como ustedes saben, el 18 ya recordamos un año más de la muerte de este personaje tan importante, por el cual nuestra facultad, esta casa principalmente, recibe el nombre de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Y también vamos a trabajar con la carrera de historia y el archivo de historia para que puedan difundir a la sociedad por qué recordamos en este día a Marcelo Quiroga Santa Cruz, bueno, en realidad lo recordaremos siempre, y como justo homenaje a este personaje. Gracias. 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 Gracias.